Después de un día lluvioso el cielo se oscurece. Allí es donde comienza mi pecho a suspirar. Recuerdo aquella tarde de nuestra despedida pues era un día como este que no podré olvidar. Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos y con tristeza espero la horrible oscuridad. Las lágrimas del alma semejan esta lluvia la noche con su ángel tendrá su día negro. Subido en el etardo el pensamiento implora que aclare nuestro cielo y vuelva a ser feliz. Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos y con tristeza espero la horrible oscuridad. las lágrimas del alma semejan esta lluvia la noche con su mando tendrá su día de luz. En la tarde me lleno de la noche El pensamiento implora, que aclare nuestro cielo, y vuelva a ser feliz. Por eso cuando llueve, me lleno de recuerdos, y con tristeza espero en la horrible oscuridad. Las lágrimas del alma semejan esta lluvia, la noche con su mano tendrá su día de luz.